¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Erika y hoy les traigo en esta ocasión un delicioso flan de galleta con canela. Espero que les agrade y aquí están los ingredientes. Hola, ¿cómo están? Aquí están los ingredientes. Ocuparemos 7 huevos, 6 galletas de canela, 1 lata de leche evaporada, 1 lata de leche condensada, también vamos a ocupar 2 cucharadas de vainilla, 3 cucharadas de canela molida y también lo que vamos a ocupar para el caramelo es una taza de azúcar y una cucharadita de canela molida. Aquí tengo esta que es una flanera pero ustedes pueden utilizar lo que ustedes ocupen y también un pedazo de papel aluminio. Y lo primero que vamos a hacer es esto. En la licuadora vamos a ir empezando a agregar todos nuestros ingredientes. En este caso yo empecé por lo más líquido también que es el huevo. Estoy añadiendo la leche evaporada. También las galletas que la estoy ayudando un poquito troceándolas a la hora de vaciarlas aquí al vaso de la licuadora. En seguida le agrego las 3 cucharadas de canela, las 2 cucharadas de esencia de vainilla y también le voy a agregar aquí la lata de lechera. Todo esto lo vamos a llevar a licuar y lo vamos a dejar a que se licue perfectamente para que se pueda desbaratar la galleta. Aquí estamos licuando. Aquí lo dejé aproximadamente unos 10 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Aquí estoy poniendo directamente la flanera al fuego para empezar a hacer el caramelo. Y aquí como ven empieza a hervir casi casi empieza a formarse el caramelo. Como ven aquí todavía hay bolitas de azúcar pero conforme le vamos moviendo se van a ir deshaciendo esas bolas. En cuanto ya esté el caramelo lo que vamos a hacer es ponerlo sobre los lados de la flanera. Aquí ya puse la olla express u olla de presión y le puse aproximadamente medio litro de agua. La estoy calentando en lo que yo preparo es lo que es el flan. En este caso junté tanto mi mano que me estaba quemando por eso vieron que hice ese movimiento. Así que les recomiendo que tengan mucho mucho cuidado. Lo que vamos a hacer es taparle con el papel aluminio. La parte opaca va del lado de abajo y la parte brillosa va hacia arriba. En esta parte aquí lo que vamos a hacer es presionarle muy bien para que se quede totalmente tapado. Y en total aquí lo vamos a dejar aproximadamente de 20 a 30 minutos más o menos. Así que lo dejamos aquí y esperamos que pase ese tiempo. Después de ese tiempo vamos a dejar que se enfríe, lo vamos a desmoldar, lo vamos a llevar a refrigerar y lo vamos a degustar. Y así es como lo presento, así es como lo estoy ahora sí que adornando yo. Espero que les guste. Y así es como lo que vamos a dejar un poco más ocho.